Hey brother, si tu motocicleta pierde chispa cuando el motor se calienta quiero decirte que la falla la vas a encontrar en la bobina de pulso de tu moto te recomiendo hoy ver este video porque hoy te voy a mostrar una prueba casera, fácil y muy efectiva para saber si la bobina de pulso o de pulsador de tu moto está fallando solamente te voy a pedir que no te olvides suscribirte, comentar y compartir nuestro video para seguir aprendiendo más sobre sistemas eléctricos de motos así que miremos chicos el video, listo vamos a comenzar ya con esta prueba para saber o como probar la bobina de pulso de tu motocicleta miren, para hacer esta prueba vamos a necesitar hoy un multímetro vamos a necesitar también este diodo LED, como ven acá en mis manos esto es muy fácil de encontrar, lo pueden comprar en cualquier tienda de electrónica cualquier tienda de electrónica consigue un diodo LED, listo y también vamos a necesitar una llave número 8 entonces miren acá, este es un estator, esta es la famosa bobina de pulso y lo que vamos a hacer es, vamos a medir para saber cuánto es el valor de esta bobina de pulso de tu moto miren amigos, la bobina de pulso va a variar o la medida varía de acuerdo a la cilindrada ya, vamos a encontrar bobina de pulsos que nos miden 100 ohmios, 150 ohmios 200, 270 a 300 ohmios como máximo, listo entonces, acá utilizando el multímetro, vamos a seleccionar el multímetro y vamos a colocar la escala en ohmios, listo en el valor de ohmios, el símbolo lo pueden encontrar con el símbolo de ohmios que es el omega, ok acá está, ohmios, listo, rango de ohmios todo esto hay acá, ohmios la seleccionan acá en continuidad ya, entonces utilizando la punta del multímetro vamos a ubicar ahora los cables de la bobina de pulso normalmente encontramos en la gran mayoría de motos chinas o motos Honda vamos a encontrar los cables colores verde, una rayita blanca y azul con una rayita blanca aquí el azul es el positivo y el negativo de la bobina es el verde con una rayita blanca ok, entonces miren, utilizando el multímetro vamos a probar la resistencia de la bobina de pulso colocamos, no tiene polaridad, la pueden colocar de cualquier forma una punta acá y la otra punta en el otro cable y vamos a observar, miren, cuánto mide la bobina de pulso de tu moto ya, este es el valor que nos marca en este momento la bobina pulsora miren, 140 ohms, correcto entonces esa es la primera verificación es una prueba en teoría ahora vamos a hacer la prueba en dinámica para que vean si el pulsador sirve o no sirve ya, entonces para eso miren vamos a conectar ahora nuestro diodo LED miren, acá vamos a encontrar el diodo que tiene dos patitas miren, tiene dos patitas pero si, miren, una es más larga que otra la patita larga es el positivo y la patita corta viene a ser el negativo entonces esto se va a conectar de la siguiente forma ubicamos los colores, miren acá, verde y azul la patita larga del diodo, ya, la patita larga del diodo la vamos a conectar acá al azul y la patita corta del diodo vamos a colocarle al cable verde ya, entonces sabiendo eso ya vamos a hacer la prueba patita larga al cable azul azul acá, muy bien y la patita corta acá al cable verde y nos queda así ok, miren, ya la patita larga al cable azul y la patita corta al cable verde ya, la ponemos por un momento por acá ya, está conectado el diodo y ahora miren, utilizando esta llave la llavecita número 8 lo que vamos a hacer es vamos a rozar acá acá en el inductor del pulsador miren miren, ya miren rozando se genera la pequeña corriente como ven, como enciende el diodo cuando yo rozo así debe generar tu bobina pulsadora el pequeño voltaje para que para que el CDI reciba ese voltaje y gestione la chispa y se genera la chispa en tu moto así que ya está listo bien listo chicos, así ustedes pueden probar ok bueno, de verdad amigos muchas gracias por el video ahora ya saben como deben probar la bobina pulso de su motocicleta bendiciones y pendientes al siguiente video chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao y hasta mi